Facilitamos todo documento o constancia que la entidad financiera solicite al cliente para verificar la legalidad y seguridad de nuestra organización. ¿Realizamos trámites para créditos educativos? Te lo contamos a continuación. Una vez que los clientes asisten a alguna de nuestras oficinas para recibir atención de parte de nuestros asesores, una de las consultas más frecuentes que realizan es si participamos en los trámites de créditos educativos. En nuestra labor de empresa asesora de estudios universitarios en Rusia, solo nos limitamos a los procesos administrativos que correspondan a la inscripción del estudiante en la universidad de su interés o a la obtención de la visa estudiantil. No participamos directamente en el trámite con ningún banco para obtener un crédito educativo, aunque facilitamos todo documento o constancia que la entidad financiera solicite al cliente para verificar la legalidad y seguridad de nuestra organización. Desde el momento que el estudiante establece comunicación con alguno de nuestros asesores, ya sea vía web o en alguna de nuestras sedes, nos encargamos de despejar todas las dudas acerca de los diversos procedimientos. No olvides que puedes contactarnos a través de Facebook, Whatsapp, correo electrónico o formulario de nuestra página web. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Sueña en grande. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. Estudia en Rusia. ¡Gracias por ver!